Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Hola, encantado. Viniste con Pogo. Con Pogo. Divino. Mirá, es un perro, Cuca. ¿Eh? Pogo. Pogo. Y es un poquito hablábamos de Pogo. ¿Qué raza? Es un braco alemán y, bueno, está acá un poco nervioso investigando todos los estímulos que hay acá en el canal. Pero, pero bien. Es una raza linda para tener niños. Sí, muy linda para disfrutar en familia y, de hecho, en su familia hay un bebé recién nacido y es súper tranqui para convivir. Hoy, Winter, vamos a hablar, bueno, la diputada colorada Nibia Reich presentó el proyecto de ley donde pretende prohibir la cría, reproducción y comercialización de determinadas razas, 15 razas exactamente, que son supuestamente potencialmente peligrosas. Claro. ¿Hay razas potencialmente peligrosas, Winter? La tendencia existe, así como existe, siempre me gusta aclarar, en todos los perros por igual. Hemos visto también que han existido en Uruguay ataques de perros mestizos. O sea, la agresividad es algo normal que exista en la naturaleza y es una tendencia conductual mediante la cual los animales sobreviven y obtienen muy variados recursos. Tranquil, Pogo. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, con respecto estuve leyendo un poco los artículos de esa ley y me pareció como una medida muy extrema y que tampoco obedece a las sensibilidades ni a los conocimientos que tenemos hoy en día sobre los animales. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en la década de los 80, en los 90, era lindo ir a un zoológico, ¿o no? Era un gran programa. Hoy en día, te dicen para ir a un zoológico, te morís de la angustia. Los animales están encerrados, privados de libertad. Y lo que noto en este artículo, en el artículo 3 de este proyecto de ley, es que se obliga a la familia a tener recluido de manera permanente al perro. Incluso castrarlo, ¿no? Sí, castrarlo. Dicho sea de paso, castrar no significa que el perro deje de ser agresivo. Conozco muchísimos perros castrados agresivos. Vamos a dejar a poco que sea. Que se libere. Bueno, conozco muchísimos perros castrados agresivos. O sea, la castración no es una solución en temas referentes a la agresividad. Si querés controlar poblaciones, ahí perfecto. Pero eso no lo va a solucionar. Y por otra parte, ¿qué pasa? La mayoría de los ataques graves de perros se dan en perros dentro de lo que es el núcleo familiar y en perros que, dicho sea de paso, ya vienen siendo expuestos a este estilo de vida que está proponiendo Nibia, que es el encierro, la falta de socialización, la monotonía en el estilo de vida que tiene el perro, no exponerlo a distintas situaciones. Todo eso genera mucho estrés en el animal, genera comportamientos totalmente negativos y que pueden dificultar enormemente la convivencia. Y eso tampoco sería una solución. Sería una manera de exponer a la familia a un riesgo mayor. Porque la mayoría de los ataques de perros no se dan en pitbulls o ninguna de esas 15 razas que se mencionan, que están teniendo un estilo de vida activo, dinámico, que sus propietarios son responsables y los sacan a pasear. Entonces, esto hay que analizarlo de una manera muy profesional desde el punto de vista etológico para no hacerle daño al animal. Porque hoy se habla mucho de maltrato y de las leyes de bienestar animal y me parece que no va con esta línea el hecho de exigirle a una familia que tenga un perro encerrado completamente y hasta se aclara que no, que depende de los metros cuadrados. No va en un tema de metros cuadrados. Los perros sufren muchísimo la monotonía en el estilo de vida. He visto perros en jardines de mil metros cuadrados que igualmente terminan experimentando vivencia solo en 30 porque se pasan ladrando hacia el frente, que es por la zona en la que más pasan los estímulos. O sea, el perro necesita salir, oxigenarse. Y también que se prohíbe la reproducción. Entonces, estamos hablando que también se corren riesgo de que estas 15 razas se terminen aquí. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Yo lo que sí haría, que me parece que es el enfoque adecuado, es educar a la población. En el año 2016 tuve la oportunidad de presentarle a la Intendencia de Montejo, que estuvimos acá en varios programas de desayunos informales, hablando sobre ese tema con Cristian Dicandia, y escribí y generé toda una serie de materiales educativos fundamentalmente para trabajar en niños. Se llegaron a imprimir copias y al final quedó en la nada. O sea, lo que hay que hacer es trabajar en la educación de la población, justamente en enseñarle lo contrario a lo que dice, por ejemplo, ese artículo 3. Justamente, así como hoy en día un niño te dice, no, papá, el nylon no va con... Y te enseñan ellos mismos a reciclar la basura, por ejemplo, porque lo aprenden en el colegio. Lo mismo deberíamos tratar de generar a nivel de lo que son los perros. Papá, el perro no tiene que estar atado en una cadena todo el día. Hay que sacarlo a pasear, hay que enseñarle a socializar, llevarlo a todos los lugares que podamos. Entonces, bueno, creo que hay mucho para hablar sobre este tema y medidas radicalistas no van tampoco con todos los momentos. Las personas están sufriendo mucho, están muy preocupadas también con el tema del COVID, y no me parece responsable desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de tener acceso a lo que es el divulgar a través de los medios de comunicación, el meter otra preocupación seria con un tema tan sensible como lo son los perros. Y bueno... ¿Te parece que es ir a lo simplista a cortar por el lado más fácil esta propuesta? Sinceramente no la entiendo, porque yo leí justo ayer en El País, salió que ella es perrera. Si sos perrero, sabés perfectamente que los perros necesitan salir a pasear, y de hecho yo que me especializo en comportamiento, el 80% de una rehabilitación mía se basa en empezar a generarle una buena rutina semanal. Y es impresionante lo que eso tranquiliza a los perros. Si quizás tenés un perro que es un poco problemático y te da mucho trabajo, bueno, buscá, no sé, horarios estratégicos, capaz que a la noche cuando hay menos movimiento, buscate un recorrido en el barrio en el cual te cruces con menos estímulos, y obviamente tratá de asesorarte con alguien que te pueda ayudar. Pero el encierro no va de la mano con la felicidad del perro, ni con el bienestar, ni con la prevención. Yo creo que eso incluso aumentaría las estadísticas de ataque. ¿Vos creés entonces, confiás, que una buena educación, un buen adiestramiento en el animal, sobre todo con estas razas que son mencionadas, puede ser que el perro cambie su actitud y sea un perro dócil, bueno? Sí, creo que el camino, como ya lo dije, es la prevención. La prevención se logra con educación. Entonces hay que enseñarle a las personas, hay que generar un canal de comunicación, no sé, materiales, trabajarlo en escuelas, enseñarle a las personas, empezar a machacar el tema de lo que es que el perro salga a pasear, que camine, que gaste energía, que sea expuesto, que comparta actividades en familia, todo lo que es la tendencia pet friendly. Pero no, justamente el encierro es lo que viene haciendo la gente que generalmente tiene problemas de conducta con sus perros. Y depende el carácter de cada perro y quizás en algún punto también, por qué no, la raza, depende después para qué lado canalice esa tendencia en sus comportamientos agresivos. Por lo general, un perro de mucho carácter y de una raza que históricamente ha sido creada para la lucha o la guardia, es probable que si vos lo exponés a un ambiente totalmente negativo y estresante, lo canalice para el lado de la agresión. Quizás tenés otro perro más, por ejemplo, como el caso de Pogo y capaz que es un perro que lo canalizaría más para el lado de lo que es hacer muchos pozos y destruir el jardín. Todo depende de cada perro. Pero yo lo que sí haría y por qué no, que no me parecería mal, sería, por ejemplo, sí, desestimular la tenencia. ¿Cómo? Poniendo quizás algún tipo de traba o también a los que quieran tener un perro de estas características, por qué no hacerle firmar una declaración jurada. Los que se comprometan de repente a poder aprender la forma adecuada de cuidarlos, el tipo de control. Sí, sí, y como quizás, no sé, firmar una declaración jurada en la cual te haces responsable de las consecuencias. En el caso de que algo pase después, no sé, hay muchísimas cosas para hacer, pero creo que esto que se está proponiendo no va de la mano con los conocimientos que hay hoy en día sobre el bienestar de los animales y el respeto a la naturaleza. Eso, sobre todo el bienestar, pensaba eso mismo. Cada vez más el problema somos los humanos y no los animales. Claro, sí, pero es el hecho de respetar al animal y tenerlo feliz. O sea, los perros dan trabajo. Hay que ser conscientes de que sí, incluyen un compromiso económico, hay que tenerlos bien alimentados, llevarlos al veterinario en el caso de que alguien pase, de que algo le pase, porque no lo podés tener enfermo con algo crónico, porque se irritan y sufren y pasan mal. Hay que dedicarles tiempo. Ya desde que, no sé, los domingos me levanto temprano y saco a pasear a mis perros. Es lo que tengo que hacer, quizás, porque entre semana hay veces que se me complica un poco más, pero hay que dedicarles tiempo. Eso es muy importante. Winter, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con la semana la visita. Nos vamos a dar recomendaciones, por supuesto.